Los hebreos no estarán solos en el desierto. Llevamos días vigilando a los hebreos. Tienen riquezas, armas, muchos hombres. Y un sorpresivo ataque. ¡Tévense todos! Acabaría con sus vidas. ¡Si se resisten, bajarán sus vidas! Moisés y los 10 mandamientos. Hoy, después de Se Robó Mi Vida. Latina, siempre encendidos.